Me llamo Lola, hago el camino de Santiago con Miguel, que es mi marido, y nuestro motivo de hacer el camino empezó en un hospital en el año 2016. Tuvimos un problemita con una nietecita que nació. Venía con dos vueltas de cordón y cuando se quisieron dar cuenta del sufrimiento que tenía la niña, le habían dado ya dos infartos, tuvieron que sacarla del tirón y la hicieron bastante daño cerebralmente y la tuvimos que trasladar de inmediato a La Paz, a Madrid. La indujeron a un coma y la estuvieron allí tratando hasta que intentaron despertarla, decidieron despertarla y nos dijeron que posiblemente fuera un vegetal. El caso es que Valeria va a casa y lo caza un bebé, comer y dormir y poco más. Tenía una medicación muy fuerte que la originaba muchísimos dolores y malestar. Y es cuando hacemos el camino francés. Ese fue nuestro primer camino, que fue en el año 2016. Luego hicimos también el camino primitivo, desde Oviedo. Luego también hemos hecho el camino portugués, desde Lisboa. Y este año, a consecuencia del COVID y todo lo que está sucediendo, hemos decidido hacer este cortito para no dejar nuestra huella en el camino y seguir teniendo fuerza y esperanza para Valeria. Mi marido lleva en la mochila una medallita de la Virgen de la Milagrosa siempre y hicimos una parada, hicimos una parada a tomarnos algo y cuando arrancamos de esa parada nos damos cuenta que hemos perdido la medallita. Bueno, pues el caso es que ese año tuvimos que volver a casa porque no teníamos más vacaciones y paramos ahí el camino. Volvimos a casa y al mes y medio remontamos ese camino. Tuvimos que variar porque nos hablaron de otros albergues, de otras zonas y la cambiamos, y la cambiamos. El caso es que llegamos a un albergue y entramos en el albergue después de dos meses de haber perdido la medallita y no ser nuestra ruta la que íbamos a hacer y en el corcho del albergue yo vi la medallita, pinchada. Era en Atapuerca, nosotros íbamos a parar en Ajés pero no sé por qué nosotros decidimos llegar hasta Atapuerca. Llegamos al albergue y lo que te digo, yo veo en el corcho la medalla que reconozco que es la de Miguel porque le falta la argolla. Entonces salimos fuera y le decimos a la hospitalera que quién había llevado esa medalla y dijo la trajo un peregrino que se la había encontrado y no se la quiso quedar por si alguien la necesitaba. O sea, y lo curioso de todo es que yo la necesitaba y era mi medallita, o sea, la volvimos a enganchar en la mochila y en la mochila va. Yo qué sé, luego te encuentras con muchísima gente que te da mucha fuerza, nosotros hemos estado en sitios donde nos han dado todo, nos han abierto puertas de todos los sitios y yo qué sé, el hecho de vas caminando y de repente oyes a la espalda, fuerza Valeria, porque llevas en la camiseta, fuerza Valeria, y hay una persona que va caminando detrás de ti y te lo grita. Nos propusimos entrar con Valeria andando a la plaza del Obradoiro y cuando cumplió el añito Valeria empezó a caminar, Valeria teníamos la sensación de que cada vez que andábamos un tramo de camino, andábamos un camino, Valeria iba avanzando e iba mejorando y Valeria entró a la plaza del Obradoiro de nuestra mano. De ser un vegetal, como nos dijeron, de que no nos iba a reconocer, de que posiblemente día a día le íbamos a tener que explicar lo que era un bolso o lo que era un plato porque no iba a saber ni lo que era, pues Valeria habla, Valeria anda, no ve, prácticamente no ve, el daño fue en el sistema cognitivo, o sea, cada camino que hacemos es por Valeria, cada vez que llegamos a Santiago le damos gracias a Santiago por Valeria y venimos con una ilusión y la gente dice, ah, vais de vacaciones, qué bien, no, no vamos de vacaciones, vamos al camino, o sea, que sí, que te comes un pulpo o te comes un tal, pero vamos de albergue y si podemos ir a un parroquial y estar con la gente, que es lo que nos gusta, nosotros vamos al parroquial, lo que nos fastidia de este año es que prácticamente los albergues están cerrados, hemos tenido que dormir, por ejemplo, en el Ferrol, en un hostal y bueno, es otro mundo porque no ves a la gente del camino, no estás con el peregrino, hemos conocido a mucha gente y yo qué sé, a cuál más especial y mejor y no te dicen hola, ni te dicen, no, no, o sea, un abrazo, ducharos, cambiaros, luego ya hablamos, luego ya hacemos el chicken, descansar, o sea, realmente el peregrino sabe lo que necesita el peregrino, dice, vas entrando en la zona donde ya vas viendo el camino de Santiago y es como entrar en casa, o sea, es como si llegas, como cuando vuelves de vacaciones y entras en España y dices, ya estoy en casa, pues nosotros es como si llegáramos a casa, o sea, una sensación como de acogedor, de sentirte bien, ese es el camino, para nosotros ese es el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!